Otra vez, hola amigos y amigas, sobrinos y sobrinas, bienvenidos a la parte 20. Ya vamos a acabar con esta, con esta absurda mierda, así que empecemos rápido. Dice tamaki caliente? No sé, es un platillo japonés? Bueno, está una persona agarrando muchos chiles, o sea, literal, chiles. Chiles, salsas super picantes. Y todo eso se lo están poniendo a una mujer en su vagina. Le están poniendo rajas de chile jalapeño, semillas. Y la mujer sufre y sufre y sufre. No tiene la ría irritada, me imagino que ha de ser, ya saben. Falso, porque tú dices, güey, no mames, le están poniendo salsa, güey. Puede ser agua con colorante o mermelada con colorante. Pero pues hay gente que dice, no, sí, güey, es real. Nada más, ¿tampoco crees que se van a arriesgar a una demanda? Ahí le están poniendo más salsa a tabaco. Tabasco. Pobre chica ahí se retuerce, sacando sus habilidades. Hop, espero que estén muertas. Ay, güey, estaban dos chiquitas en una hamaca. ¿Por qué, Tomás? ¿Qué te hicieron las niñas? Estaban en la hamaca, estaban en la hamaca columpiándose. Y pues se cayó un tronco de la nada y les pega en la cabeza. Yo espero que estén vivas. Collar a niño. Ah, chale, sí, este video era clásico, güey. Según el trasfondo, ladrones, güey. Este, hay dos hombres adultos y un niño y le van a hacer un necklacing. O, ¿cómo se llamaba? Collar de la muerte hondureño, güey, no me acuerdo. En sus tiempos tenía su nombre, güey. Total, es cuando te ponen una llanta y le prenden fuego, güey. Y pues, bueno, está muy cabrón. Collar a hondureño, no me acuerdo cómo le dicen. Pero bueno, hay un chavillo ahí, güey, que sí es menor de... Le van a prender fuego a... Pues sí, les ponen gasolina. Los ponen sobre la llanta y le prenden fuego. ¿Por qué la llanta? Es para que no se apague el fuego nunca. Aparte, el caucho al quemarse, a veces se les pega y es más difícil que se los quiten. Además de que no se pueden mover, batallan mucho. Ahí está uno de los adultos sufriendo. Amarraron a uno de los adultos con el niño. Ahora le prenden fuego al otro tipo. Mientras se prende fuego arrastra al niño. Al muchacho. No sé si es porque esperan que se queme con los adultos. Y no, ya le prendieron fuego al adulto también. Digo, al niño, al muchacho. Le siguen arrojando cosas. Ah, chale, viene una mujer y los intenta pagar, güey. No sé si sea familiar de ellos porque de volada se empezó a alarmar así como que... No, ¿qué le están haciendo? ¿Solo da saltos? No, señora, pues qué puede hacer. Se mete también. ¿Apretón de manos africano? ¿Qué pedo? Siguiente video. Ah, ya, ya. Había un hombre así como que atado. Y llega a esta mujer robusta con maquillaje y todo, no sé, tipo shaman. Y le agarra el paquete y con una fuerza se lo quita, según. No sé si sea verdad, pero pues bueno. Dice, tortura con plástico derretido. Muchos me encantan porque me dicen, oye, Erly, si hacen una cortada y le pongo limón y sal, para que sufra mucho. No, hombre, güey, que te pongan plástico derretido, cabrón. Según esto, le había pasado a un presunto violador. Ahí como lo pueden escuchar, no sé si son de vela. Esos pequeños brillitos que van a estar viendo ahí en la censura es el plástico derretido cayendo en la piel. Cayendo en la piel del vato. Cómete el panacón, quítalo, quítalo, quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Ay, güey, pues se le están bañando entre varios. Se le está cayendo de todos lados. A ver, ¿va a pasar algo más? No, ya no. Siguiente video. Sustén tu rostro. Tu horrible rostro, así dijo este güey. Ah, este también era un clásico de las páginas en su momento. Es un accidente de tránsito muy, muy grotesco. Está una mujer con media cara caída y un ojo salido. Y aún así el ojo se mueve, colgado aún así. Por los nervios. Y la mujer intenta sostenerse el rostro. O tocárselo. Dice, niña, corazón, corazón estornudo, no sé qué. Está una niñita que al toser se le inflama así el corazón. O sea, tiene el corazón por afuera, ¿verdad? Nada más lo cubre la piel. Mostrando sus habilidades para defecar. ¿Por qué le pone esas rolas, pinche Thomas? Y pues está un tipo ahí cagando. Soltando un tremendo sneaker. Ay, güey. Pero está cagando con el culo hacia arriba. O sea, le está cayendo la... Se cagó a sí mismo el tipo. Vaya. Y lo tiene en la boca el tronco. Ay, se lo está comiendo, güey. Qué asco. Ok, ahora está una mujer dándole el oral a un tipo y le mete un mordidón y se lo arranca. Es bien falso, güey. Siguiente video. Le remueven un dildo a presunto abusador en Brasil. Ya saben, uno de los castigos muy comunes para abusadores sexuales en prisión, pues es que abusen de ellos. En algunas cárceles, no en todas, ¿verdad? Porque obvio te puede salir el exhúmbito. Yo nunca vi nada de eso. Pues porque estuviste en una buena cárcel, güey. Y hay unas que están muy cabrones. Rico y colorido decapitación. Ok, es una ala Akba, pero es como en un país asiático. No sé. ¿Indonesia? No sé en qué países asiáticos tengan esa religión. Digo, no es como si fuera una religión pequeña, ¿verdad? Sí, sí es. Sí hay mucha gente que la practica, pero bueno. Fue una decapitación a un joven y pues sí, hay mucha sangre nada más. Ok, una mujer está expulsando una mega anguila de su vagina. Y sorpresa, güey, no son japoneses. Inmolación en casa. Chale, está un pobre... Eso es un hombre, ¿verdad? Me imagino, parece que ocurrió en la India, no sé. Ahí se está echando gasolina. Pero, ¿por qué en la casa? Vivirá solo y chale, ya se prendió fuego. Güey, si hay más gente en la casa, güey. Ah, qué pedo, güey. ¿Cómo pasó eso? Siguiente video. No, no mames, güey. Hasta parece a propósito ese pedo. Está una cámara de un auto grabando, inmóvil. Y de repente viene un auto a alta velocidad. Pero va una mujer con su niño. Pero de alguna manera, el niño va más adelante. Como si el niño estuviera jalando a la señora. Pero no, no se ve. Como que la muchacha lo aventó. Y cuando va el carro, la señora deja ahí al niño y se hace para atrás. Y pues el niño queda en medio de este sándwich de máquinas gigantes. Y pues muere el pequeño. Y se ve la cabeza ahí. Volvemos al señor Panochón. Que habíamos visto en una de las partes anteriores del video. No sé si sea el mismo o continuación. Si es la misma señora. Y el video repetido es el mismo que vimos. El vato le mete ahora la cabeza. Y se la empieza acá. Ya saben. Pero bueno. Si, ese era el mismo video. Cuchillo bailando al ritmo. Del corazón. Delatido del corazón. Está un hombre mayor con un cuchillo clavado en el corazón. Y pues se ve que el cuchillo se mueve. Vaya, se lo clavaron justo en el corazón. Y el corazón al moverse, pues también empuja el cuchillo y lo va moviendo así de lado a lado. Dice bootfly larva en ojo de gatito. Pues es eso, muchachos. Le están sacando uno de esos pinches gusanos parasitarios a un gato, a un gatito de uno de sus ojos. Cabrón, pinches. Cosas asquerosas, güey. Pero pues ya el gatillo se ve. Güey, lo tenía justo en el ojo, güey. Creo que ya no tiene ojo. Chale. Bueno. Siguiente parte, muchachos. Se los veo en la siguiente. Nos vemos. Creo que ya vamos en la 21. No. ¡Gracias!